ALERTA EN MÉXICO En las últimas horas, una noticia se ha hecho viral y ha generado una gran preocupación. Y es que según nuevos estudios, se ha comprobado que México se está calentando más rápido que el promedio global. Y que si todo continúa de esta manera, para el año 2040, la temperatura en México será tan brutal que tendrá efectos devastadores en la agricultura y en la economía nacional. Es por eso que incluso sobre esto, un meme se ha hecho viral, el cual es muy perturbador. El meme fue creado por la famosa página ambientalista Memes de Educación Ambiental Sin Popotes. En él, se puede ver en modo oscuro el rostro de Mr. Increíble y el título El Calentamiento Global en el Resto del Mundo. Y luego, otra imagen donde sobre el rostro pusieron una terrible calavera, la cual parece que está sufriendo de dolor, como si hubiera sido quemada y derretida por el sol. Y esta viene acompañada de la frase, el calentamiento global en México que por su ubicación geográfica se está calentando más rápido que el resto del planeta, con 1.4 grados por encima de la media global. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Y a qué se debe esta nota y este meme? Bueno, que según un importante experto, México se calienta más rápido que el promedio global. Es decir, que el resto del mundo. Y es que para empezar, el 2021 fue el sexto año más caluroso a nivel global, con un aumento de 1.1 a 1.2 grados centígrados. Por si lo anterior no fuera suficiente, según reportes, 8 de los 10 años más cálidos han ocurrido en la última década. Es por eso que se calcula que la temperatura aumentará a 1.5 grados centígrados para el año 2030 y a 2 grados para el 2040. Y además de esto, el importante investigador Francisco Estrada Porrúa ha informado que México se calienta mucho más rápido que el promedio global. Que desde 1975 a la fecha, México se ha calentado aproximadamente 0.3 grados por década, lo que es mucho más alto en comparación con otras regiones del planeta. Eso sí, que quien más está sufriendo es el norte de México, porque ahí se está calentando mucho más rápido. Todo esto provocaría cosas desastrosas. Por ejemplo, que la agricultura caiga en los próximos 20 años entre el 5 al 20 por ciento y para finales del siglo hasta un 80 por ciento. Además, que las catástrofes climáticas se vuelvan mucho más duras. Haya más sequías, haya más inundaciones, haya más devastaciones. Es así que si todo el mundo va a sufrir, México sufriría aún más de una manera realmente brutal. Que todavía hay esperanza, pero que si las cosas continúan como están, el futuro para México será muy terrible. Ahora que conoces esto, yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. Quiero conocerla. Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente. Sí, suscríbete ya. Tanto en YouTube como en Facebook. Ya sabes, demente, noticias del momento. Tu cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar. Y archivos miedo, historias reales de terror y misterio. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Te dejo los links en la descripción. Un gran abrazo. Bye. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.